Y vimos, don Roberto, cómo se está viciando esta sociedad. Si aguanta un segundo esta sociedad, que a este tipo le hagan un santo y le traten como una estrella de Hollywood, este país está acabado. Bueno, a este Mindundi, porque es un Mindundi, tiene, por cierto, señoras y señores, tiene un currículum que da pena verlo. No hizo el MIR, no ha hecho ninguna, vamos, que hizo una carrera de medicina light, este caballero. Pero el problema, y perdóname, el problema no es este, el problema es otro muy distinto. ¿Por qué a este miserable, que todos los medios del mundo, la OCDE, sin ir más lejos, que ha sido la última, el de economy, sin ir la última, España es el país que más muertos ha ocultado, España es el país que peor ha gestionado la pandemia del mundo y el que ha tenido más muertos por millón de habitantes. Eso lo han dicho toda la prensa extranjera y eso está más claro que el agua. Aquí podrán decir misa, pero el problema no es ese. El problema, yo te pregunto, ¿por qué este señor sale en el país? ¿Por qué sale en el país, señoras y señores? Pues porque el Banco de Santander y la señora Botín se lo permiten, porque ella es la que manda ahí. La que manda es la señora Botín. Y esto es indignante. Y los presidentes de todas las empresas, de casi todas, solamente hay uno o dos que me acuerdo ahora mismo, están haciéndole el juego al gobierno. Y hacen su publicidad en todos los medios generales que están con el gobierno. Mire, el otro día una persona con la que tengo relación, que es una persona muy conocida, que es Juan Roch, el presidente de Mercadona, resulta… ¿Por qué tiene tanta relación con él? ¿Eh? ¿Por qué tiene tanta relación con él? Bueno, tengo relación con él, personal. Ya, bueno… Bueno, ya lo contará algún día. No lo voy a repetir, no lo dije el otro día, no lo voy a repetir. Pero bueno, a lo que voy, que es lo importante. Ha empezado a construir en Valencia un recinto impresionante para baloncesto y para dar conciertos. Con baloncesto tendría 12.000 entradas y para dar conciertos 18.000. Y le ha puesto, con dos narices, porque eso no la tienen la mayoría de los presidentes del IBEX, le ha puesto el nombre de España, España Arena, le ha llamado. Bueno, no veas cómo se ha puesto la chusma de izquierdistas de Valencia, empezando por el alcalde, que se han puesto como la niña del exorcista, con Juan Roch. Pues me alegro. ¿Eh? ¿Por qué sabe usted por qué? Porque le han echado, al alcalde de Valencia le han echado agua bendita. ¿Eh? Agua bendita. Por eso se está retorciendo como la niña del exorcista. Es verdaderamente tremendo. Pero claro, estas cosas son posibles solo porque algunas personas muy representativas de este país se lo permiten. Y le da igual España que cualquier otra cosa. Y este es el tema, porque lo de Simón verdaderamente querrán hacerle santo, pero no tiene recorrido, porque es un analfabeto funcional. Sí, 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 sí.